... China, Rusia y tres países de Asia Central, ex-soviética, firmaron un tratado de seguridad regional. El acuerdo fue firmado en el Palacio de las Exposiciones de Shanghái por los presidentes de China y Rusia, Jiang Zemin y Boris Yeltsin, y los de Kazajistán, Tachiquistán y Kirguisistán. El documento establece medidas de seguridad militar a ambos lados de la frontera de casi 8.000 kilómetros que separa China de Rusia y de los tres países de Asia Central. Ese tratado prevé una desmilitarización progresiva de una zona neutral de 200 kilómetros de ancho, la retirada de los soldados dependientes de los ministerios de defensa y su reemplazo progresivo por guardias fronterizos. En una breve alocución parecida a la pronunciación de los otros cuatro firmantes, Yeltsin destacó que hoy es un día memorable en el que se fortalece la confianza en el ámbito militar en una amplia región de Asia y que ello se debe a un difícil trabajo que duró más de 5 años. El presidente ruso citó el proverbio chino de que de la gota nace el río para referirse al éxito que supone este acuerdo.